a ver si me dice porque yo no sé por qué no lo tengo no lo entiendo russ ok bueno vamos a darle más a hot hot a configuración del obs ok voy a después investigar un poco más porque no investigue mucho bueno vamos a darle más a este miato antes del starcraft no lo conozco creo que es la primera vez que puedo este mapa es bien agresivo así que y obvio yo a mí no me molesta porque yo lo veo pero en medio paja que no lo puedan ver bueno vamos a hacer este un rango ingleses dado te está jugando y sale el puntero pero le preguntan en el chat a doubt como hizo para que se vea el puntero y así me lo dicen y lo habilito yo no tengo problema debería verse en realidad no sé qué pasó no estoy ocultando nada con el puntero 2-0 vamos y hay que actualizarlo gracias vicente si no si no si no puedes ver el puntero al jugar estás al hombro es una patada en las pelotas tendría que cazar mi propia casa no bueno vamos a cazar esta casa igual vamos a entrar estas ovejas y cazar la casa no 2-0 habrá que ir a cazar la otra pero bueno bueno al menos fue para ahí tengo casa lejitos esa no sin con comida alias 6 está bien que tiene que hacer básicamente no le das la recompensa al enemigo que es rus por eso siempre es la única razón bueno menos mal que no jugareció porque nos comíamos el pijazo en vida esa es la única de utilidad tiene madera atrás che que culón esta madera es difícil de pegar le quiero mostrar el cuartel voy a pegar ahí que tiene el oro y la madera todos juntos ahí atrás todos juntos si le logro meter una presión ahí puedo ganar el partido pasa que me faltan todos ah mira veo más rápida encima quiero ver qué hace ahora que estamos tan lejos que no sé si me gusta este mapa o lo que voy a hacer tendría que dar juegos franceses al final pero el que hace archer range doble doble arquería ok perfecto listo hice una lancero pero nada más y vamos a ir y vamos a ir pular pul arqueros pul arqueros pasa que con la economía que tiene va a ser duro presionar favor y aquí el juego seguramente a caballería o algo que va a empezar a llevar el oro muy bien 3 a ver si esto lo mató me va a sacar ventaja económica no es ningún pete sabe cómo protegerse, sabe cómo jugar vamos a dejar el Spearman acá e ir a atacar lo que se es para acercar lo que se es para hacer es hacer la adentación un gran molero otros 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 países como 1 los otros 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 a ver si tú con este día no tiene un cosa este me hizo también caballería la hora es tan lejos este mapa de pija que me dormí un poco estoy perdiendo todo muy bien muy bien muy bien Vamos a ver si hay madera o algo Qué boludo, por una boluda es perdida encima, no lo vi Sí, acá hay madera, qué bien Está bien, está mandando más Tendría que jugar con el rango inglés, básicamente ¿Dónde está? Tengo miedo que me aparezca por cualquier lado Qué mal que puse el maderero Ahí va, ahí está, mirá A ver si lo puedo encerrar Ah, mirá Ahora le puedo encerrar un poco para tratar de salvar el army Ok, vamos a pegar y ahí Adiós Vuelo 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 Perdió un poco menos que yo, pero bueno. Una madera que tengo ahí. Me parece que tiene intención de upear. ¿Y este? Ah, pensé que se estaba rascando los huevos. No, 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 no. Si llego upear, estoy a la onda. Ah, metió un 2-6, no hay chance de que... Ah, mira. Está jugando bien defensivo. Ah, mira como me entró ahí, boludo, pero... No sabía. Mirá que culón. Tengo que hacer la de esta, así pulleo de una vez. No, mira. Vamos a arraigarle ahí. No quedó nada de economía, no quedó nada de madera. Es justo lo que necesito. Este me va a hacer la boludita. Ah, mira. Tiene una torre ahí. Ay, no la vi, qué culón. Me maté tres aliados al menos. Ahora estoy medio... Vení, vení, vení. The way up I way up. Ah, déjame joder, bueno, tengo algo. ¡Vamos! ¡Strelborad! 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 ¡Fregirai! ¡Fregirai! Me va a hacer daño allá. Me ocuparía hacer un mercado capaz. Es un mapa tan abierto que jugar arqueros es un errorazo. ¡Shhh! Se ve a abrir. ¡Oh! Cómo no está. Ah, mira, tiene toda la economía ahí. Vamos por ahí. Tengo que hacer. Otro cuartero. Tengo que hacer un trabajo. ¡Espera! ¡Ah! ¡Apúga! ¡Apúga! ¡Fero! ¡Eres un trabajo! ¡Eres un trabajo! ¡Más descargo! ¡Norvega! ¡Fero! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Ah, ha sido un montón, ok. Puta, me ha dado mal. Justo me estoy dando vueltas siempre, no sé qué es, la estoy repeteando. Es un mapa muy abierto para jugar ingleses, pero bueno, hay que tratar de innovar. O sea, lo que vamos a tratar de ir con toda. Tiene que juntar algo de piedra, che. El pie debería estar up ya. El pie debería estar up ya. No, pero ¿dónde van estos petes? ¿Dónde vas, hermano? Pegarle a los jinetes. Buah. Me parece que tengo que... ...puxar las granjas. Ah, la mierda. Espérate, capa de los estos jinetes, boludo. Ah, déjense rascar los huevos, hermano. Yaahe-yaah-o, espérate. ¿Otra. Adógapos jan, trenero, frecura. Estoy ya, trenero, fr betweenazan. P distanceinero, fr tendero, bono. Cei de ahí. Juancá, vete. y tiene que ir acá a apuntar, uff está al horno ¿dónde metemos TZ? acá, allá afuera otro TZ tiene bueno vamos a ramear este TZ y todo lo nuevo vamos a ponerlo acá y este acá quiere comprar tiempo de golpearme y hablar me parece capaz se va a querer defender vamos a pegarle acá y 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 sí está un gran está por acá no pues Vamos a pegarle por acá, acá tiene que estar. Son durísimos estos caballerías, ¿cómo puede ser? No, tres cuarteles. No hay que estar más. 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 ¡Suscríbete! Por eso dudan. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Pushy a la base! Pusheamos la base. Estamos bien, eh. Estamos bien. Vamos a pushear con todas las mejoras. Y acá, luchamos durísimo, tiene el arma muy dividida ¿Qué carajo es esto? Vamos a reidear un poco también Tiene pinta que está cortando la madera ahí Bueno, ganamos. Qué locura haber ganado este partido. Empezamos re mal. Estuvo lindo, eh Estuvo bueno, estuvo bueno Son buenos los ingleses, che Adiós